Bueno, en definitiva nosotros vamos a seguir considerando al dólar como la principal moneda del mundo. Tenemos razones suficientes como para no recurrir a otras monedas. En primer lugar, la fortaleza de siempre del dólar y sostenemos que aún con una crisis financiera en el futuro, el dólar va a seguir siendo la moneda más importante en el mundo. Lo segundo es que nosotros tenemos una integración económica cada vez más estrecha con Estados Unidos y con Canadá. México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos. Nuestra moneda es fuerte, muy fuerte, no se veía en mucho tiempo el peso. Nuestra economía está creciendo, digamos tres años, creciendo más del 3 por ciento. Aquí también subrayo porque es muy importante. Creciendo con distribución del ingreso. Pero la economía, bien. Y no se había visto un desempleo tan bajo en México como ahora. O sea, para que se tenga una idea de cómo está el crecimiento económico, el empleo, con salarios. Porque se han incrementado los salarios como nunca también en la historia reciente. Entonces, sí es el dólar. No vamos nosotros a correr riesgos. Sí se está dando una situación especial, pero se va a superar en Estados Unidos. Ayuda mucho el que van a haber elecciones en Estados Unidos. Entonces, no estamos nosotros previendo ninguna crisis financiera antes de las elecciones en Estados Unidos. Porque como tú lo mencionas, en horas te puede descapitalizar un banco y en horas lo vuelven a capitalizar. Y nosotros esperamos que la economía de Estados Unidos se consolide, se fortalezca.